¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal. Espero que estén muy bien el día de hoy. Mi nombre es Melisa y si son nuevos a este canal los invito a que se suscriban. Hoy les tengo preparado un video, como ya vieron en el título, es un Zara Hall. Y estoy acompañada el día de hoy por mi perro. Vamos a estar aquí los dos, ¿verdad? Enseñándoles las cosas que compramos. Así es que, si quieren ver este video, vamos a comenzar. Muy bien, con lo primero que vamos a comenzar es con una mascada. Como ustedes están viendo, a mí me gusta usar mascadas de diferentes colores, tamaños, texturas. Y estaba por la tienda de Zara y me encontré esta monada. La verdad es que se me hizo muy elegante, pero me llamó la atención como que la textura que es corrugadito. Como que tienen unas, como que líneas, está como que dobladito. Así es que los colores se me hicieron interesantes. Entonces se me hizo muy padre esta mascada. Les voy a estar insertando diferentes clipsitos para que ustedes vean cómo se ve cada prenda que les voy a enseñar. Lo segundo que me compré es esta blusa que me gustó muchísimo. Ustedes, bueno, si ya me conocen, saben que me gustan las rayas horizontales, verticales, de todos los colores. Y esta blusa en particular me gustó por las mangas. Porque las mangas son como bombachitas, como que un poquito más gruesas de lo normal. Y aparte tiene como un cinturoncito que es como este cordoncito que la verdad se te hace como que la cintura o como que acentúa más esa parte. Y está súper a gusto la tela. Es como de esas telas que son como delgaditas, pero stretch. O sea, como que tiene un poquito de elástico. Entonces está muy cómoda y la verdad es que me gustó bastante. Pasamos con la tercer prenda que es una blusa. ¡Lucky no me vas a dejar! ¡Córrele! ¡Están hablando! Estamos haciendo este video. Es team effort porque está aquí mi esposo me está ayudando porque si no, Lucky no nos deja. Es como otro bebé. Bueno, pasamos con la tercer prenda que es esta blusita que se me hizo tan mona por el detalle del tejido. Se me hizo un trabajo muy, muy bonito. Ahora, les quiero dar un consejo. Cuando ustedes vayan a comprar este tipo de telas o de prendas, fíjense que no esté como que jaladito de un lado o que todos los puntos estén bien. Yo la verdad es que no me fijé y ya hasta cuando le quité la etiqueta y me la puse, me di cuenta que tiene como un ligero hoyito más grande que todos los demás. Y está como que jaladita de una parte. Entonces, ese lado sí como que dije, ¡Chin! Ya no la pude regresar a la tienda ni nada porque ya le había quitado la etiqueta. Pero sí les doy ese buen consejo que se fijen en todos los puntos que no vaya a tener como algo jalado o algo roto. Lo siguiente que les voy a enseñar es algo que está como que muy en tendencia. Y yo de hecho tengo como que en varios colores. Y se trata de este chaleco negro que la verdad es que desde que lo vi me encantó porque ya le tenía ganas a un chaleco largo negro. Y de hecho, este está así de que es súper largo. No creo que la cámara o el cuadro alcance a que vean todo el largo del chaleco. Y me gustó porque tiene como unas aberturas en la parte de la pierna. Entonces, igual como que tiene movimiento. No es como que nada más así recto y ya. Ahora, esta es la única prenda que le dejé el precio porque todo lo demás se la quité al momento de empacarlo. Y se los voy a compartir. Este me salió en $1,299 pesos. Todo lo que compré, lo compré en México. Pero la verdad es que estos chalecos están súper bonitos. También tenían en blanco y tenían como en diferentes estilos. Así es que pues yo como ya le tenía ganas al negro, pues me compré este. Les quiero enseñar unos jeans que me compré. Si ustedes pudieran sentir la calidad de la tela, está deliciosa. Son unos jeans a la cintura. Y la verdad es que yo antes no usaba a la cintura. Usaba como que a media cintura. Bueno, a media cadera. Bueno, no los usaba a la cintura. El punto es que me encantaron porque te hace así como que más padre la silueta. Así como que la curva. Y la verdad es que tiene una tela súper rica. O sea, está como que suavecita. Y al mismo tiempo está stretch. Entonces, lo siento demasiado cómodos. Es como si no trajera jeans. O sea, la verdad es que puedo estirarme y toda la cosa. Y se me hacen súper, súper cómodos. Pero el punto es que me gustaron muchísimo porque están muy a gustos, muy, muy a gustos, muy a gusto, muy cómodos. Y lo más importante es que te hace como que la ilusión de que si tienes pancita, como que te la aplasta. Y no sé, como que siento que te ves más delgada. Pero no sé, me gustaron muchísimo. Así es que la verdad es que sí se los recomiendo. Si van a Zara o si van a checar la página online, chéquense los jeans que son high-waisted. O sea, hasta la cintura. Ahora, la siguiente prenda que les voy a enseñar es, yo creo que mi favorita. Y estaba de hecho muy dudosa de comprar este artículo. Porque como que me gustaba el color, pero no sabía cómo combinarlo. Y al final de cuentas me animé a comprarlo. Les voy a enseñar, es este saco que tiene un color súper lindo. Es como un color amarillo mostaza, pero no es tan mostaza. Es un poquito más vivo el color. Y la verdad se me hizo tan elegante, tan versátil. En cuestión, ya cuando empecé a visualizar los diferentes outfits, dije, no manches, esto lo puedo poner con muchas, muchas opciones. Y la verdad es que no me arrepiento para nada de habermelo comprado. Está de buen larguito. La verdad es que te cubre bastante bien. Ahorita que fuimos, de hecho, a México estaba haciendo como que calorcito. Y lo aguanté bastante bien porque traía una blusita como de tirantitos. Entonces, como que cuando pegaba el aire, pues la verdad estaba así como que muy a gusto. Ahora, como yo vivo aquí en una ciudad donde hace bastante frío, también lo puedo usar con algún suéter abajo. Con alguna playera de manga larga. Pero la verdad, siempre tener un saco viste muchísimo. Incluso te lo puedes poner con jeans, pantalones negros, blanco. Pero la verdad es que se me hace muy bonito. Y ahora, obviamente, como ya viene la primavera, pues este color está así como que más, más así como que volteame a ver. Ahora les voy a compartir los zapatos que me compré. A mí me gusta siempre usar zapatos o calzado que sean cómodos. Más allá de que se vean bonitos, que estén cómodos. Así es que sí, soy como que muy piqui en este aspecto. Me he vuelto como media payasa o media sangrona, si ustedes quieren llamarlo así. Porque me he dado cuenta que no importa mucho que esté bonito el zapato. Si no está cómodo, o sea, tache. Tiene que estar cómodo. Y aparte, si está bonito, pues excelente. Entonces, espero que me haya dado a entender porque como que creo que hablé muy rápido. Pero bueno, estos zapatos se me hicieron... Son como zapatos tenis. No sé si ustedes pueden a lo mejor ayudarme a descifrar cómo son exactamente. Pero están comodísimos, comodísimos. Y la verdad es que también me animé a hacer esta compra. Porque estaba un poquito entre chin. ¿Me los compro o no me los compro? Son de charol. Nunca he tenido yo unos zapatos de charol. Pero me llamaron la atención muchísimo. Y me gustó mucho el detalle que tiene aquí. Que son como unas borlitas. Siento que son como clásicos, pero al mismo tiempo modernos. Y además tiene como que esta plataforma. Lo cual no te cansa para nada. Están muy a gusto. Lo que sí noté es que el primer día como que rechinaba un poquito. No sé si era por el material. Pero nada más. O sea, ya después de que me los puse como que la segunda vez ya no rechinó nada. Yo creo que ya los estaba como que amoldando a mi piel. Y bueno, la verdad es que estos tenis, zapatos, no sé, como ustedes quieran llamarlo. Creo que están muy bonitos, muy cómodos. Y también los puedo usar como que con muchísimos estilos. Muchísimas cosas. Y además como es un tono que es negro. Pues el negro ya saben que combina con todo. Así es que... ¿Qué la quita? ¿Te gustaron? Ahora les voy a enseñar el segundo par de zapatos que me compré. Que son... Bueno, son unos tenis que siento que esos son también básicos en tu guardarropa. ¿Por qué? Porque el color es súper, súper conveniente para combinarlo con lo que tú quieras. Incluso puedes estar así como que con el saquito. Y aún así ponerte tenis y te vas a ver súper bien. ¿Qué pasó? Bueno, estos son como un color blanco. Pero también tienen como un ligero gris en la parte de aquí. Lo cual me gusta muchísimo la combinación. Y las agujetas son como un poquito más gruesas de lo normal. Entonces como que haces el moño. Y se ve como que más... Así como que más marcado. No sé, me gustaron muchísimo. Tienen este detallito en la parte de abajo también que es como gris. Tiene su plataforma. Para nada son canzones. O sea, para nada. Están muy a gusto, muy cómodos. Ahora, estos sí les quiero comentar. Que el primer día que los usé. Me molestaba como que poquito en el dedo chiquito. Ya saben, así como que te empieza como que a raspar. Pero encontré la solución. Bueno, según yo. Le puse estas bases de zapato como para hacer un poquito más ancho esta parte del zapato. Y así como que al momento ya de meter yo mi pie como que ya esto está más amoldado. Digámoslo así, como que un poquito más grande. A lo mejor como que yo tenía el pie muy hinchado o más así como que más llenito. Por eso me raspaba el dedo chiquito. Pero ya la segunda vez, la tercera vez, así como que para nada me dolió. Para nada me incomodó. Así es que, no sé, estos me gustaron bastante. En la parte de atrás tiene la combinación gris con blanco. Pero en la parte de aquí tiene como una textura diferente. No sé si alcanzan a apreciar. Es como, ay no sé, si es como tipo cocodrilo. Como tipo serpiente. No sé, algo así. Pero lo cual también se me hizo muy bonito. Me llamó la atención esa parte de aquí como que diferente. Bueno, aquí les voy a poner este también a ver si lo pueden como que lograr apreciar un poquito mejor. Pero sí, se me hizo como que la combinación súper linda. Y la verdad es que también está muy de gusto. Y bueno, esto ha sido todo por el haul de hoy. Espero que les haya gustado. Igual no fueron tantas cosas. Pero sí se los quería compartir. Porque luego compro cosas y digo, voy a hacer un haul. Voy a hacer un video para enseñarles, compartirles. Y al final de cuentas pasa el tiempo y ya no lo hago. Así es que hoy, ya que estoy así como que recién, recién desempacando. Estoy haciendo este video. Si les gustó, por favor, les pido que me ayuden dándole like, suscribiéndose al canal. Si no se han suscrito, de verdad los invito a que formen parte de esta comunidad que va creciendo poco a poco. Y lo cual de verdad estoy súper agradecida con todos ustedes que ya me han mostrado su cariño. Que están aquí conmigo, video a video. Muchísimas gracias. Les mando muchísimos besos, muchas bendiciones. Y nos seguimos viendo en este canal con más videos. Adiós. Mira, dile, suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal. Terminamos, Lucky. High five. High five. High five. Muy bien. High five. Sí, high five. High five. Chócalas. High five. Ay, mi amor, te amo. High five. High three.